Bienvenido a GeoGuardian, una plataforma integral de seguridad y prevención para usuarios. Gracias al poder de las aplicaciones móviles que brinda GeoGuardian, la familia, el barrio y la ciudad se encuentran protegidos. Smart Cities cuenta con un centro de notificaciones que permite a los usuarios permanecer informados las 24 horas del día. Frente a una situación de prevención o urgencia, el ciudadano puede generar avisos al instante alertando a la central de monitoreo. Además posibilita el envío de imágenes y datos precisos de lo que está sucediendo en la ciudad. Los operadores detectan la ubicación geográfica de la persona y activan el protocolo de emergencia para brindar una asistencia inmediata. Ahora la ciudad es más segura e inteligente.